Oración de sanación, para curar enfermedades, y problemas de salud Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, ¿qué has dicho? Yo soy el que te da la salud. Acudimos a ti en este momento, en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad Señor de los que están sin fuerza, devuélveles la salud, y quedarán sanos. Haz efectivos los tratamientos médicos. Líbrales de los efectos secundarios de la medicina, y haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor, y concédeles la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que los libres de toda enfermedad, y recobradas las fuerzas, puedan servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reza esta oración, siempre que haya necesidad de sentir la presencia de Dios, para que interceda y nos devuelva la buena salud, y sane nuestras enfermedades, o las de nuestros familiares, amigos o vecinos. Gracias. 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 Gracias.